Policías de Guadalajara detuvieron la madrugada de este domingo a un hombre que amenazaba y agredía a sus vecinos en la colonia Autocinema. El sujeto habría causado un conato de riñe en el lugar, por lo que de inmediato se comenzaron a generar las peticiones de ayuda de los habitantes de esta zona. Oficiales de la comisaría municipal acudieron hasta las calles Cádiz y Portalegre, donde encontraron a un hombre sentado en la banqueta y con algunas lesiones en el cráneo. Luego de ser señalado por los vecinos de mostrarse agresivo, los uniformados procedieron a hacerle una inspección, localizándole fajada a la cintura a un arma de fuego tipo escuadra, esta abastecida con ocho tiros útiles. Este sujeto fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público en el ámbito federal, en donde deberá rendir cuentas sobre la aportación ilegal del arma, la cual por cierto reconoció que era de su propiedad, reportó para Guardia Nocturna Aaron Masil.